Eduardo Ávila está siempre alegre y empieza de esta forma. Me gusta nadar por el salado, por el salado, y por la mañana pescar dorados, pescar dorados. Y al anochecer buscando un querer, buscando un querer, bailando las ambas, pese a amanecer, pese a amanecer. Como me gustan las santiagueñas, las santiagueñas, que lindos se saben divertir en el árbol de abajo, la verdad. En Casta Suma están de fiesta, están de fiesta, que por candil tienen a la lunita, a la lunita. Música Traigo a los changos, tocando el bombón, tocando el bombón, y con la batanza, bailar malambo, bailar malambo. Música En una escuela, culto maestro, culto maestuero, que me sabían pelear por los acentos, por los acentos. Como me gustan las santiagueñas, las santiagueñas, que lindos se saben divertir en el árbol de abajo, la verdad. Música Bravo, bravo, bravo. Les auguramos el mejor de los éxitos que lo van a tener. Gracias, muchísimas gracias, Jorge. Con este primer material, ¿Quique? Sí, primer material. Limer material de Quique Espíndola, Buscando Fronteras. Lo tenemos en nuestras manos. Está muy bien presentado, disco original. Y tiene 11 temas. Chacarera, chacarera trunca, zamba, escondido, gato. Todo lo que a nuestros folclores, lo que les gusta a la gente peñera, a la familia peñera. Exactamente. Luchamos por eso, obviamente. Por supuesto que sí. Esa es la parte... Con nuestras tradiciones al frente, para los bailarines principalmente, que estén alegres bailando. Y bueno, siempre defendiendo lo nuestro, ¿no? Es lo que nos gusta hacer, es lo que tratamos de difundir con el alma, con el corazón, con todas esas ganas. Por ir al toro a garro. Esas pasiones que solamente cuando hay amor a la música, cuando hay amor a lo nuestro, a lo tradicional, se exige cada vez más. Por eso llegamos a esto. Simplemente porque la misma gente nos pedían en las varias peñas que hemos sido. Entonces, bueno, esto es un fruto también de ellos, también, porque nos pedían y nosotros, lamentablemente, en ese tiempo no teníamos. Así que tuvimos que hacer un material como para que nos guarden en sus casas, como os digo. Por supuesto que sí. Lleven siempre a donde se presentan, que la gente compra. Le gusta. Y hoy, en el Día Mundial de la Voz, tenés una voz bastante potente, se escucha lindo en Peña, en las radios. Y bueno, de acá también lo vamos a empujar para que la gente lo llame, lo contrate. Gracias, gracias.